El motivo de este vídeo es hablar sobre la perla de leche, que es un pequeño problema que surge cuando estamos durante la lactancia materna. Es muy breve y esperamos que os guste. La perla de leche es una acumulación de leche en el pezón. Es un pequeño bultito con forma redondeada, muy bien definida, de color blanco, brillante. Y se produce porque hay una obstrucción del conducto. Entonces la mujer siente un dolor bujante durante la toma. Cuando el niño se suelta puede ver esta formación. Entonces se produce principalmente porque el bebé tira hacia atrás de la boca, se distrae, deja de mirar a su madre y mira hacia otra zona sin soltar el pecho, lo muerde. Y entonces este exceso de presión sobre el pezón obstruye el conducto y hace que en él se acumule la leche y no salga con facilidad. Entonces, ¿cómo podemos tratarlo? Es importante seguir amamantando a nuestro bebé tantas veces como sea posible. Comprobar que la mama se vacíe adecuadamente. Si es necesario, utilizaremos un extracto de leche al terminar la toma. Y podemos aplicar calor húmedo 5 minutos antes de la toma, incluso masajear la mama desde el interior hacia afuera y favoreciendo la salida de la leche a través del pezón. También se puede cambiar la posición utilizando la posición de loba, en la que se coloca al bebé sobre una almohada. La madre adopta una posición de cuatro patas con rodillas y codos apoyados, estando en un sentido contrario a la posición del bebé, que hace que la mama cuelgue sobre el bebé y favorezca el drenaje y la salida de la leche. Si, por lo contrario, la causa de producción de la perla de leche es una causa infecciosa, ya no será de color blanco, sino amarillo y ya no tendrá una forma regular, sino más irregular. Entonces, debemos aumentar la ingesta de probióticos, que son unas sustancias que alimentan a las bacterias positivas que se encuentran en nuestro intestino. Como sería, por ejemplo, el lactobacillus, la lecitina de soja, la caseína y también se pueden encontrar en alimentos fermentados, como el kéfir, el yogur o el queso curado. Si la perla de leche no es blanca y es amarilla, que es más probable que sea de una causa infecciosa, es importante hablarlo con tu matrona, porque puede valorar la necesidad de los probióticos, la necesidad de aplicación de una pomada antibiótica o incluso la punción de la perla para facilitar la extracción de la leche acumulada en ella, que será un poquito más espesa de la leche habitual. Por eso no puede salir a través del conducto obstruido. Bueno, lo más importante es la prevención, favoreciendo la comunicación con el bebé y evitando la distracción del mismo, las presiones excesivas. Muchas gracias por vuestra atención, esperamos que os haya gustado. Seguimos en contacto.